hola buenos bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de mano ahora nuestra página web tenemos miles y 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 miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en materia física y química y continuamos con el curso para ser los auténticas máquinas de r2 de pilas galvánicas y de electrólisis bueno vamos a hacer este ejercicio que es muy clásico 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 de examen así que todo el mundo y a fuego que pongan en el cuaderno clásico bueno vamos a leerlo dice lo siguiente dice en una celda electrolítica conteniendo ceucl 2 el cloruro de cobre 2 fundidos hace pasar una cierta cantidad de corriente durante dos horas observándose que se desoposita cobre metálico vale y se desprende cloro luego el cloro que se pasa desprenderse es un gas y el cloro es diatómico se nos desprenderá cl2 y obtendremos cobre bueno disocia la sal y escriba ajustadas las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo vale recordar siempre vocal con vocal y consonante con consonante es decir oxidación ánodo y reducción cátodo determine la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 gramos de cobre y se calcula el volumen de cloro obtenido a 25 grados centígrados y una atmósfera bueno y aquí como dato nos dan la masa atómica vale la constante de faraday la masa atómica del cobre y la r que es la constante de la ley de los gases ideales bueno entonces vamos a empezar por el apartado dice disocia la sal entonces vamos a empezar disociando la sal cl2 vale nosotros la disociamos y quedaría c u más cl bien ahora tenemos que poner las cargas que quizás lo que más nos cueste daros cuenta que al ser diatómico este elemento en la valencia del cobre está aquí es decir tiene valencia 2 y recordar que los metales siempre trabajan con valencias positivas bueno como este es positivo este es negativo y tiene valencia estaría aquí uno y tenemos que ajustar perfectamente la reacción es decir aquí hay un cobre que hay un cobre aquí hay dos cloros aquí tiene que haber dos cloros bueno y ya tenemos disociado vale el dicloruro de cobre o el cloruro de cobre 2 o como queráis llamar bueno el apartado la primera parte del apartado ya lo tenemos resuelto y escribe ajustada las reacciones que se ocurre el cobre al cobre le va a ocurrir sí que se va a transformar en cobre metálico recordar yo tengo cobre 2 más que eso no es un metal y esto sí es un metal como se dice que vamos se producen cobre entonces lo que se va a producir es un metal aquí tiene que haber un metal sin valencias arriba de un metal no unión importante y ahora ajustamos esta reacción pondríamos más dos electrones aquí y la tenemos perfectamente bien ajustados daros cuenta ahora nosotros tenemos pasa de más 2 a cero disminuye se reduce el número de oxidación luego está en la reducción y como tenemos vocal con vocal y consonante con consonante reducción será el cátodo bien bueno pues ya tenemos la semi reacción que se produce en el cátodo que recordar en el caso de la electrólisis este sería el polo negativo no lo preguntan pero bueno son muy chapas y tengo que contaros lo todo bueno y luego tenemos el cloro pero será cl menos sí y pasa a ser como decíamos anteriormente un gas y es un gas de atómicos cl2 y ajustamos también la reacción tenemos que ajustar siempre estas semi reacciones por el método red 2 medio ácido entonces ajustamos el elemento dos cloros y ahora ajustamos las cargas con electrones bien y ya tenemos la reacción ajustada y entonces tenemos pasamos de menos 1 a 0 aumentamos el número de oxidación luego este sería la oxidación y vocal con vocal a no también recordar que yo siempre digo que r2 es la risa es decir en reducción a la izquierda risa en reducción izquierda en los electrones y en la oxidación a la derecha bueno entonces ya tenemos finiquitado el apartado al apartado ve determine la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 gramos de cobre para marcar que esto es en y vamos a hacer aquí voy a cerrar esto de aquí venga vamos a hacer el b me piden la masa de cobre entonces vamos a ir a la segunda ley de farade que es m es igual si a m mayúscula por y por t partido z recordar que zeta es la clave de estos ejercicios por eje vale entonces la masa me la dan si la masa atómica la conocemos la intensidad es lo que me preguntan el tiempo lo conocemos que son dos horas ojo 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 cuidado hay que pasarlo a segundos zeta que es la clave y la constante de farade entonces vamos a despejar de aquí la intensidad pues la intensidad será igual vale a m la zeta y la f están dividiendo la intensidad pasarían para el otro lado multiplicando vale y la m mayúscula y la t está multiplicando pasan para el otro lado y dividiendo bueno y ya tenemos la fórmula despejada muchos tenemos problemas cuando la incógnita está de la derecha entonces si tenéis problemas en despejar esta ecuación utilizamos el truquillo de escribir la m para el otro lado vale y es más visual daros cuenta la zeta por efe pasan por la toda multiplicando y la m la y pasan digo la m la te pasan dividiendo y ahora ya sustituimos la masa ya la tenemos que es 15,9 la z la zeta es el número de electrones en la semi reacción y nosotros miramos la semi reacción del cobre y cuántos electrones hay 2 luego nosotros tenemos que poner ahí un 2 venga ya sé que en este no es difícil pero tengo que daros la chapa porque a veces esto se complica luego por la constante de faraday que son 96 mil 485 la masa atómica del cobre que son 63,5 y por el tiempo que decíamos que eran dos horas entonces vamos a pasarlo a segundos entonces tenemos que una hora son 3600 segundos y me da 7200 segundos sin calculadora acabáis de flipar 7200 bueno y entonces tenemos tiramos de calculadora y a mí se me dio 671 amperios 671 amperios venga lo subrayamos y nos ponemos un muy bien que nos lo merecemos bueno bien entendido el apartado b si seguro bueno voy a borrar todo esto y hacemos el c pues venga vayamos a por el apartado c que ya sólo nos queda un apartado nos dice calcula el volumen de cloro obtenido a 25 grados centígrados y una atmósfera entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de cobre vamos a la segunda ley de faraday para entonces de cobre no perdón de cloro m es igual a la masa atómica vale por la intensidad por el tiempo partido z bueno ya tenemos que hablar en primer lugar la intensidad como es la misma cuba electrolítica es la misma que el apartado b y el tiempo también la carga es recordar que q es igual a y por t es compartida siempre siempre es la misma para las mismas cubas electrolíticas incluso si tuviésemos cubas electrolíticas en serie todas tendrían la misma carga dato importante bien y luego daros cuenta una cosa que aquí tenemos dos incógnitas porque la m y las gramos y la masa atómica no la conocemos la intensidad si la conocemos que es 671 el tiempo si lo conocemos que son 7200 segundos f es la constante de faraday nos la da el problema y la zeta es el número de electrones en la semirreacción y en este caso vamos a coger otra vez el rojo vemos que son dos lo va a hacer en amarillo porque lo anterior dice en rojo venga en amarillo por la que nos fijemos que tiene que ser en esta semirreacción bien 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 entonces tenemos dos incógnitas si yo en una ecuación tengo dos incógnitas no puedo calcular nada o si muy bien muy bien muy bien en casa lo que m esta masa atómica que está de este lado multiplicando lo pasamos a ese lado dividiendo bueno lo que os enseñé en el vídeo explicativo de la forma y tenemos y porte sin partido zeta por f bien y entonces aquí tenemos los gramos partido la masa atómica y los gramos partido la masa atómica son el número de moles y ya podemos calcular los moles de cloro venga ahora solo nos queda sustituir la intensidad decíamos que era 671 si el tiempo 7200 7200 vale zeta son dos y lo vamos a remarcar ahí a fuego en amarillo para que veáis que viene de esta semirreacción y la constante de faraday que nos la da el problema que son 96 mil 485 96 mil 485 bueno yo recomiendo que memoricéis la constante de faraday que es 96 mil aproximadamente 96 mil 500 porque en este problema nos la dan pero si no nos la dan utilizamos la de 96 mil 500 no vaya a ser que en el examen nos la den y por eso la liamos para luego ya tenemos que n es igual yo a esa operación me dio 0 25 moles de cloro 0 como 25 moles de cn2 y ya hemos terminado el ejercicio no verdad ya sólo nos queda rematarlo porque nos piden el volumen de cloro y el cloro es un gas y yo siempre que oigo la palabra class gas perdón pienso en p por v igual en rt luego tiramos de p por v es igual a n rt el volumen será igual a n rt la presión que está multiplicando pasa por otro lado dividiendo y ya tenemos los moles son 0 25 r es 0,082 0,082 la temperatura son 25 grados centígrados habría que sumarle más 273 y nos da 298 kelvin 298 partido la presión que es uno y nuestro volumen me dio 6,11 litros de cloro gas de cl2 con la l venga de cl2 y los subrayamos también y nos ponemos un muy bien bien grande que nos lo merecemos bien entendido si seguro bueno no os vayáis todavía a recordar para mí son fundamentales vuestros comentarios y vuestros me gustas el vídeo os ha servido vale que os suscriba a suscribir a suscribir al canal de youtube y recordar activar la campanilla porque en épocas de exámenes nos encanta subir ejercicios clásicos 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 de examen ya mejor dentro de cinco días tienes examen de electrólisis y bingo pues vamos máquinas a por el siguiente